...descritas se llevó a cabo bajo la premisa de estar donde la gente lo necesita, de ser un gobierno presente en el territorio y en la vida de las personas. Quiero ratificar que hemos asumido el ejercicio público con toda responsabilidad y con una gran conciencia, teniendo como bandera la lucha contra la desigualdad con la claridad que el poder sirve para cambiar. Construyamos entre todos la unidad y sigamos generando las mejores conexiones para que en Puebla ningún interés mexicano nos separe. Que la política partidista no nos divida. En Puebla no nos peleamos entre hermanos, en Puebla construimos como hermanos. Todos unidos trabajando a la par, en el número uno junto a loco, hombre con odio, gobierno federal, Estado, municipios, ciudadanos, campesinos, empresarios, sindicatos, asumamos el gran reto de cumplir un mejor futuro para el Estado de Puebla. Agradezco a todas y a todos por su paciencia, a todos que han hecho posible este año de actividades con el favor de Dios. Nos esperan un año más de trabajo incansable, un año más de estar junto, un año más de estar presente.